...del hijo de un ángel y un demonio y cuando él habla, cuando él tiene un poder de que cuando quiere, habla, la gente le obedece. Y van detrás de él, pues, una sexta cristiana que se llama Alegrían. Dios es en realidad un pejador masoquista, que le gusta practicar sexo felichista. Y también me predica, bueno, un toxicómano, un asesino. Eh, eh, agarre marca, le vamos a hablar. Grate, agarre marca. Paso fuera aquello. Vamos al agosto, eh. Estoy, estoy... Aquello ahí no hay voto. ¡Arriba! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!